Yo lo amo más, pero lo amo demasiado. Yo lo amo más, pero cuando a ese no lo conocí a nadie, venía aquí a buscarme a la oficina de Domingo Bautista, cuando ganó un festivalito de que de los gallos, de improvisación, cogiendo lucha y Domingo Bautista me decía, hermano, allá en el flaquito, detrás de usted. Y yo a Arami lo presenté aquí y lo cargué. Y él me gustaba que yo lo cargara. Venga, mire, voy a cargarte. Y yo lo cargaba. Pero resulta que Mosa la bala se pegó. Y el Mario, ¿qué es más malo que él? El Carlos ese, sí, sí es malo ese. Hermano, hay que hablar con Moñubere porque Mosa quería el programa, pero dije que usted lo carga. Ah, ahora no te gusta que te cargue, ¿verdad? Pero cuando tú andabas atrás de mí, que no te conocía nadie, yo te era abuelo, ¿verdad? No, 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 no. Gracias.